Buenas a todos chicos, hoy os voy a mostrar como tener las Ragnaros infinitas después de los parches en Black Ops 3 Zombies Estaba en Play 4, no se si en otras plataformas servirá el truco, me imagino que si Este truco funciona a día 20 de marzo, ya sabéis que había anteriormente otros trucos para tener Ragnaros infinitas Pero lo han ido parcheando y lo que vamos a necesitar es tener un arco mejorado y un arma Por ejemplo yo tenía la HVK, la he metido en el Pack-a-Punch y ahora dejaré que el Pack-a-Punch se trague el arma Para solo tener el arco, el arco mejorado, muy importante Una vez que nos hayamos quedado solamente con el arco en las manos, mejorado, vamos a meterlo en su respectiva caja Y nos quedaremos sin armas, ahora es el momento de activar las Ragnaros que previamente deberíamos haber hecho Y bueno, una vez hecho eso y activemos las Ragnaros, la podremos colocar en el suelo Y cuando la coloquemos en el suelo veréis que tendremos otras Ragnaros en la mano Con este truco podremos hacer super golpes todo el rato, teniéndolo infinito Es muy importante no coger ningún arma, solamente quedarnos ya así con las Ragnaros Porque si cogemos algún arma o el arco se nos joderá el truco Bueno, deciros que también podréis coger el Ragnaros que habíamos colocado en el suelo Incluso podríamos volverlo a colocar con el L2 y colocarlo nuevamente en el suelo Seguiremos teniendo las Ragnaros para hacer el super golpe Y a la vez veis que tenemos también las Ragnaros colocadas en el suelo Pero estas Ragnaros que están colocadas en el suelo ya no harán daño Aunque se vea visualmente que está electrificando, realmente no hace nada a los zombies Así que nada más, espero que os haya gustado este truco Dar like si es así Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!